¿Es legal esta armonización fiscal que pretende Sánchez? No, es totalmente ilegal, lo ha en contra de lo que es el estado de las autonomías. Si quiere armonizar, señor Sánchez, si usted quiere armonizar la fiscalidad, lo que tiene que hacer es eliminar las autonomías, ir a un estado descentralizado, pero centralizado tipo Francia, o como era España en otra época, y entonces así usted lo armoniza. Pero si hay autonomías que tienen autonomía fiscal, ¿cómo narices va a decir usted que eso es que usted quiere armonizar? Además es mentira, porque los vascos no le van a dejar, y luego usted se va a bajar los pantalones porque necesita sus votos. Pero ese no es el tema, señoras y señores. El tema es que estos señores mienten como bellacos cuando dicen que España tiene una presión fiscal reducida. Eso es mentira, porque lo que miden es la cantidad de dinero que se recauda partido por el PIB. Pero eso no se puede medir así, por muchas razones que ahora no tengo tiempo de explicarlo. Por lo que hacen la OCDE y todos los organismos y la Unión Europea, es medir la presión fiscal sobre las familias. ¿Y saben ustedes, señoras y señores, cómo estamos? La presión fiscal sobre las familias media españolas de matrimonio y dos hijos es la tercera más alta de la OCDE. La tercera más alta de la OCDE. En el impuesto, en toda otra serie de impuestos, como por ejemplo el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonios, España es el más alto, pero como hemos dicho, 10 veces más alto que aquellos pocos países que lo tienen. Que son muy poquitos, porque dicen, no, es que hay otros países que lo tienen. Sí, pero con la décima parte de impuestos. Entonces, es un verdadero escándalo. Si ahora suben la presión, si gana el Frente Popular y suben la presión fiscal en Madrid, seríamos el primer país del mundo con mayor presión fiscal sobre la familia media. Eso, que lo sepan ustedes, porque les van a llevar a la ruina. Aparte, que como he dicho antes, y se lo vuelvo a repetir, con el impuesto de sucesiones que quieren poner en Madrid, en dos generaciones les habían esquilmado todo lo que ustedes hayan podido ahorrar en toda una vida o en toda una generación.